Después viene un equipo de implementación de Google, pero lo contratan. Se meten, investigan y dicen, tú, y cuando dicen que sí, los contacta Google y van y les hacen la implementación si es muy robusta para una compañía grande. Pero empresas, no sé, como el e-commerce de... ¿Tú, Jack? ¿De quién era el e-commerce? Ah, tuyo. Se me acordaba que era aquí en la primera fila. Necesitan, o sea, uno creaba ahí una empresa, entonces, cámara de comercio, todas esas cosas. Hay cosas que ya se pueden sistematizar con el proyecto de gobierno en línea. Tienen áreas de mejora, pero comparado a hace cinco años, es una maravilla. Pero entonces necesitas un email, necesitas hacer una página, necesitas un montón. Todo lo puedes hacer online. O sea, toda la parte, digamos, que necesitas para empezar a operar tu negocio, todo lo puedes hacer sin salir de tu casa. Comprar el dominio, hacer la página, hay plataformas que te dejan hacer. Si es un e-commerce, hay plataformas como Tienda Nube, que tú le subes las fotos. Estás usando Tienda Nube. ¿Cómo funciona? ¿Plataformas como Tienda Nube? Eso creo que es español. ¿Es argentino? Pero hacen todo. Si ustedes quieren mañana vender borradores de estos, se meten y en, ¿cuánto se demora uno? Para hacer una tienda básica se demora media hora. Y está conectado con los procesadores de pago. Hacen todo por 30.000 procesadores. Entonces, todo eso se puede contratar ya en Internet. ¿Y la versión más robusta te permite correr campañas de Google también? Y de Facebook. todo el embudo de la compra yo ando en bicicleta hace 6 años todos los días, yo no manejo porque es que es perder demasiado tiempo y eso también de cierta manera hace caos, y ese caos está en Bogotá grave, pero en Medellín hay tráfico, en Bucaramanga hay tráfico, en Barranquilla como que es tenaz entonces, ¿qué pasa? ¿quién es que es de Villavicencio? en Villavicencio el tráfico es berraco entonces, eso es lo que pasa mejores tiendas que en las, precios que en las tiendas, obvio porque es lo que les decía hace un rato ellos tienen que hacer promociones para poder incentivar que la persona le pierda el miedo la primera vez de, ¿será que van a robar? ¿será que no sé qué? igual así hay un montón de fraudes que le hacen a la gente pero porque compran comercios que son extraños pero claro los precios normalmente o sea, un tiquete de avión siempre, siempre, siempre va a ser más barato en internet ¿por qué? porque por la aeronáutica civil las compañías tienen que cobrar entre 7 y 14 mil pesos por emitir el tiquete por internet y las agencias de viajes cobran 50 mil eso sí ya es y es dicho por la aeronáutica y no hay nada que hacer entonces siempre va a ser más barato pero aún así sigue siendo el 45% ese es un ejercicio para que vean el poder que tiene el buscador y la información que nos puede dar una cosa antes que me quedó una duda ¿por qué empresas como Google o Facebook o Linio no dan sus cifras de ventas? la razón, la razón, la razón real ¿o no se los exigen o qué? pues uno, no hay nadie que lo exija y dos, dan las cifras globales o sea, Google dice si usted se mete al earnings call al reporte trimestral de operación ahí está cuánto fue las ventas y el revenue pero por país nunca lo decimos ¿por qué? no sé realmente pues debe tener un tema algo que ver con la competencia con las acciones con mucho eso ya es manejo corporativo complejo manejo la bolsa están en bolsa ¿cómo se llama la en bolsa? Google 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 pero solo están obligados a hacerlo porque están en bolsa pero la cifra global no el detallado por país por eso les digo si ustedes se meten a cualquier compañía pública en la parte de relaciones con inversionistas ahí dice trimestralmente hay una cosa que se llama earnings call que es el presidente o el vicepresidente financiero dando todos los datos de operación una aerolínea y si movimos tantos pasajeros pero no se dice movimos tantos en el Bogotá Cali y en el Bogotá Medellín sino por ahí sacan como como los las cosas de resaltar entonces puede ser tuvimos un incremento de 15% en el Bogotá Panamá pero no dicen el detalle yo imagino que es por un tema de competencia netamente pero si están obligados todas las compañías públicas en cualquier país del mundo están obligadas a reportar por ejemplo Google en Colombia no le reporta nadie ni Facebook ni Twitter ni LinkedIn ni ninguna de estas le reportan ahí en Colombia ni siquiera la IAB que es como lo único que medianamente agrega la industria de dos cosas que busca más la gente los que lo digan bien se quedan parados los que lo digan mal se quedan se sientan vamos a ver cuántos quedan al final Coca-Cola o Pepsi ¿alguien dijo Pepsi? nunca pasa Beatles o Rolling Stones? Beatles Beatles ¿los que dieron Rolling Stones? House of Cards o Mad Men? ¿quién dijo Mad Men? sentados Papa Francisco o Barack Obama Papa Francisco eso es en Colombia The Big Bang Theory o How I Met Your Mother The Big Bang Theory Giselle Bunchen o Adriana Lima Giselle George Clooney o Brad Pitt Brad Pitt ¿porno o fútbol? Fútbol porno siéntense los que dieron fútbol dije porno y soy futbolero Neymar o Messi Neymar o Messi Messi bueno Chicharito o Alexis Chicharito Chicharito Maradona o Pele Maradona Maradona Pizza o Sushi Pizza Paréntesis normalmente en el de porno solo queda una persona siempre siempre me ha pasado siempre les voy a contar hace tres semanas me invitaron a hacer una charla en la convención anual no, no, no pero vea esto claro no, pero oigan este cuento me invitaron a dictar una charla en la convención anual de proveedores de LG eran 400 personas estaban todos los coreanos el presidente del G en Colombia el presidente del G en Panamá era un montón de gente y un solo man de los 400 se quedó parado con el de porno imagínense en un auditorio enorme en Pereira entonces ¿qué dijeron? Pizza o sushi sushi por muy poquito recientemente tango o rock rock Bradley Cooper o Sheldon Cooper Sheldon Cooper ¿quién dijo Bradley? Sheldon Brad deberían sentar otra vez Bob Marley o Bob Esponja Bob Marley ¿quién dijo Bob Marley? Bob Esponja ¿cómo hacer pancakes o cómo hackear Facebook? un aplauso ¿quién ha oído hablar de Simot? el momento cero de la verdad ¿sí? ¿ya lo hablaron acá a alguien? ¿quién? ah bueno esto es un capítulo entero de Simot antes de ver el video les voy a contar de dónde salió ¿quién estudió acá a Mercadeo? ¿viste el primer momento de la verdad? ¿en algún momento? la verdad es que el primer momento de la verdad igual es medianamente reciente como en el 2003-2004 Procter & Gamble inició el primer momento de la verdad y es cuando el personaje se paraba en la estantería de un supermercado ¿y qué escogía? por ejemplo usted si yo le digo va a comprar una libra de arroz ¿usted va? ¿cuál compra? Diana ¿quién dijo Diana? y usted dijo el que es más barato digamos que no hay Diana y usted entra y dice usted iba a comprar el arroz Diana ¿cuál es su criterio? precio sería como digamos que usted se va por las marcas que conoce pero normalmente la mayoría de la gente diría precio ¿y si todos valen lo mismo? ¿y si todos se ven agradables? ¿el que está qué? exacto usted dice ah mierda ¿todos son iguales? ese es ese primer momento de la verdad es cuando la persona se enfrenta al momento de la compra y dice ¿qué compro? entonces ahí fue donde salieron todas las teorías de los empaques de la punta de góndola de la zona caliente de todas las cosas ¿qué compro? ¿qué compro? Gracias.